Música ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bueno, hoy venimos con un nuevo video que voy a estar subiendo la montaña y voy a estar subiendo a nuevo al Chambaqui, ¿por qué? ¿Por qué voy a estar de nuevo en el Chambaqui? Bueno, porque mi papá trae un grupo tipo que van a subir y bueno vamos a ver que sale esta experiencia, está bastante nublado a comparación a la otra vez así que bueno, espero que no nos llueva porque si no me voy a hacer sopa, pero bueno, vamos a ver qué pasa. La cantidad de cabritas que hay, miren ¡Ay! Son muy lindas Les puedo mostrar miren, así es el arco de tipo de inicio de la caminata ahí como se puede ver, portar el Chambaqui así que acá es donde comienza la caminata Miren, en estas mulitas es donde llevan todo todo el tema de las mochilas pobres mulas lo que las hacen trabajar pobrecitas En la mochila de esa hoy te entran cuatro mochilas y sale seis mil pesos o sea, si lo dividís en cuatro personas ponele pero si no mamita mejor me la lleva en la espalda acá yo no me até el pelo supongo que después me lo voy a atar pero no se hace tanto frío que la verdad que muy bien un día 12 segundos después Bueno, acá estamos subiendo y tengo un invitado al canal que quiere aparecer yo respeto que si quieren aparecer en el canal están todos invitados así que obvio, mirá acá lo tenemos se llama Kike Hola es un amigo mi papá así que acá estaba mi mamá acá estaba mi mamá hiciste Ferreville Ferreville así que acá estamos con Kike Kike ¿por qué llegaste acá? ¿por qué llegué? y porque tenía ganas de estar en el canal en tu canal Muy bien ¿y tipo Champaqui ya has venido? Sí, sí Yo soy el fundador de Champaqui ¡Ah, toma! Mentira Toma vos mirá, mirá así que acá vamos a seguir subiendo Es un placer nos vas a seguir acompañando en el canal entonces Dale Está sin aliento pobre ¡Qué equipo! ¡Qué equipo! ¡Cómo van a tener el juego! ¡Qué equipo! ¡Cómo van a tener el juego! ¡Qué equipo! ¡Qué equipo! ¡Qué equipo! Estamos llegando acá ahora voy a estar cruzando un río y esto lo quiero filmar no sé por qué pero bueno vamos a filmar miren ahí está el río espero no meter ningún pie o sea porque estoy filmando ahí ¡Uh! ¡Uy! ahí va ¡Sí! ¡No me mojé! ¡Uh! miren miren lo que es ahora van a venir las mulas mi vida me dan una pereza guarda acá el señor con el caballo ¡Adiós! ¡Hola! el perrito siempre los acompaña por atrás sí, siempre hola chicos miren ya estoy en la iglesia y miren lo que es yo la estoy viendo junto con ustedes miren lo que es es muy chiquita miren wow ahora que me doy cuenta cada tour que voy o vlog estoy conociendo una iglesia el otro día estuve con San Martín ahora estoy en una iglesia en medio de la montaña dicen que pedí tres deseos cuando entras por primera vez ¿por? no sé para ir al normal tres deseos así que acá estamos la iglesia otra iglesia más para ustedes que nada me dedico a conocer iglesias básicamente ese amigo de él miren lo que es siempre obvio hay que tenerle respeto porque es un animal pero es un amor miren lo que es qué lindo bueno chicos acá ya recién terminamos de desayunar y nada ahora vamos a salir para la cumbre la verdad que ayer no seguí filmando eso parece una película de terror tipo así que bueno ayer no seguí filmando porque estaba re cansada y lo único que hicimos fue llegar bañarnos comer unos fideos y a la cama así que ahora vamos a salir a hacer cumbre espero que saliera todo bien y ya es de noche va es de noche y de a poco va amaneciendo y miren qué lindo miren lo que es y ya hay otro más son unos amores wow eso quique qué decís al respecto contento llegamos segunda vez en el año y llegamos impecable así o no ay me acasé y esto es el champaqui es un mundo de gente un mundo de gente pero bueno acá llegamos y nada ahora descansar un poco salimos salimos con 35 grados calor yo me tiré un champa para pasar te pido hay un champaqui y con un salguchito chau ven esto hay un refugio tipo hay comida hay vino ah bueno hasta palita qué onda está buenísimo o sea si justo te agarró la noche elementos de emergencia dicen esa latita de ahí como pueden ver wow está buenísimo este es el refugio que recién firmé por adentro parece un silo para guardar tipo cereales y miren esa antena ahí wow nada acabo de ver el muñequito del otro día y no trajimos ningún collar nada pero me acuerdo que tengo por acá una bandita elástica ¿qué? sí ahora lo vamos a mostrar eh me dicen mostralo ahora lo vamos a mostrar y tengo una bandita que capaz que dejo esa bandita como para dejar algo miren me acuerdo que tengo esta bandita elástica así que vamos a dejar esta bandita como recuerdo acá ahí ahí está espero que dure no tenía un rosario pero bueno ahí quedó miren acá dejamos la bandita así que va a quedar acá de recuerdo chau muñeco y bueno vamos a seguir para abajo que nos está esperando un asadazo chicos yo tengo el asado acá en la frente así que bueno vamos a seguir bajando de a poquito y con cuidado de no caernos para que yo esté contenido al canal ¿qué? ¿qué? ¿qué me estás diciendo? ¿qué? ¿qué me decís? que el desplazamiento que hagas con el celular sea suavecito ah genial listo gente no saben a lo que me animé me acerqué a la cueva que el otro día salí corriendo ¿cómo estás Alfina? hola ¿por qué me decís Alfina? ah no Josefina miren cómo guarda la bolsa de dormir bien ¿dormiste bien? sí dormí bien no escuché yo la lluvia ¿no escuchaste? no pero es un tronco durmiendo te están perdidos todos ay Kike me hacen pasar vergüenza aparte lo que hablás lo que decís carrerías de todo no se puede ver ni como al lado no se puede eso de una noche nos agarró la noche así que llegamos ay miren todos los cachetes colorados y anoche se le agarró llover así que menos mal que hicimos cumbre y nada ahora vamos a bajar y nos vamos a ir a un hotel que les voy a estar mostrando el hotel porque la verdad que no se puede seguir estando arriba bueno gente ahora ya nos estamos yendo al refugio nos vamos Kike vamos así que está re nublado y nada ahora ya nos vamos a la base de Isla Alpina y ahí a un hotel ay gente acá recién llegamos de llegar estoy re cansada no me dan más la espalda y ya vamos a volar por el hotel estoy feliz porque llegamos y nada todo re bien todos perfectos algunos con algunas ampollas pero re bien así que ahora nos vamos para el hotel hola Kike hola chicos acabamos de llegar acá al hotel a un pueblito que es así se llama La Paz eh que La Paz la Cruz así que acá estamos ahí en el hotel no sé tiene pinta tiene pinta vamos a ver qué onda el baño ah muy bien el baño ah bueno re bien eh está bien equipado ustedes qué dicen está hermosa acá se ha puesto ah así como miren acá me parece está la pileta opa miren lo que es qué piletaza está buena lástima que hace un poco de frío uh miren esto alta parrilla acá para hacer un asado miren che le quedó pollo en la parrilla les quedó comida en la parrilla ahí está buenísimo vamos a estar un restaurante en el que vamos a estar comiendo algo rico para juntar energías y mañana viajar qué pinta tiene esto para comer gente todo lo que hay para el desayuno miren todo lo que hay no sé qué hay desayunar pero bueno hay muchas cosas bueno gente recién termino de desayunar la verdad estuvo buenísimo ese desayuno no saben lo que les espera el desayuno americano porque los amo así que bueno espero que les haya gustado esta aventura la verdad nunca me imaginé que iba a ser dos videos antes que uno pero bueno me copé así que espero que les haya gustado y nos estamos viendo en un próximo video chau síganos en instagram tiktok quieren mandar algún saludo digan chau chau pongan like chau